Gente, hoy vamos a cocinar y tenemos un invitado muy especial Y hace mucho que no salen mis videos Hace mucho que no salen en los streams ni en los videos Eh, wey, estoy en directo, ¿por qué se ponen a cotorrear, pinche perro? ¿Qué opinan de la cocina? ¿Está bonita o no? Ya se las había mostrado anteriormente Pero estos colores, yo los escogí Ahorita está muy sucia ¿Por qué tienen semen aquí? Los mando, los mando Tenemos un invitado muy especial Este invitado viene desde muy lejos Desde la casa de mis papás Viene preparado con su, ¿cómo se llama? Mandril, mandril Viene con su mandril Señoras y señores, ustedes van a poder ver a continuación Al gran, mítico personaje de la televisión humorística Señoras y señores, nada más y nada menos que ¡Beto! ¡Hola! Ve toda la producción que hay detrás de eso ¿Qué increíble? Oye, salí como en nada, güey Yo era supuesto, mi bello ángel Eres un pendejo de Charly Gente, hoy vamos a estar cocinando algo muy especial ¿Qué vamos a estar cocinando el día de hoy? Lasaña y... ¿Y golotro? Sí, golotro Y galletas 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 con masa de pastel Vamos a estar cocinando lasaña y galletas Porque... A mí no me gusta la lasaña Beto no le gusta la lasaña Pero ya habíamos quedado aquí, vamos a hacer lasaña Yo la verdad he hecho lasaña una vez Eh... ¿Sí te acuerdas cuando hice lasaña? Sí, acuérdate, hice una vez, güey En la casa Una vez hice lasaña No he hecho lasaña, es súper rabia Primero Miren, masa de pastel para hacer galletas ¿Qué te da, güey? ¡Un pepino! Hoy, ¿qué vamos a cocinar entonces? Beto, otra vez, repítelo Lasaña y galletas con masa de pastel Pero... Ay, que así se hacen, güey Y así se hacen Es que es lo que a mí me da tristeza Y como no había chispas de chocolate Compramos... ¿Quién es el? Hershey Que vamos a cortar El que se mueva el menso A mí se movió El que se mueva el pendejo Qué grande, Charly Ten Tú eres la producción Cuidado, no te vayas a cortar Un dedo como un pendejo Deja estarnos faltando Al respeto, fucking bitch Ok, gente ¿Qué es lo que necesitamos El día de hoy Para poder cocinar nuestra lasaña? Esta lasaña es auténticamente italiana Obviamente, les voy a enseñar La receta que me enseñó a mí Luigi y Mario La receta que me enseñó a mí Un chingo de personas El maestro Miyagi También me la enseñó Y hoy Se la voy a pasar Como se pasan las cosas De generación en generación La voy a pasar a Beto Ok, ocupamos carne molida Esa carne molida Lo va a servir Esta carne que tenemos, Beto ¿Puedes decirles Que es una propiedad que tiene? ¿Por qué dice 97-3? ¿Puedes explicarles el porqué? 97 es la cantidad de carne que tiene 3 es la cantidad de grasa O sea, es casi 100% magra No es magra No sé por qué Ok, y ahora Tenemos, compramos un queso de estos Este queso se llama Chihuahua Menonita ¿Por qué? ¿Le puedes explicar el porqué? Porque es de chihuahueño ¿Qué es de chihuahueño? ¿De leche de perro? Hay cosas que le dan Mucho sabor y sazón La cebolla no vale Lo es la cebolla La cebolla es para gente Que no es culta en la comida Es que tú eres un pendejo Porque no sabes Cómo funciona la situación, men Te doy 10 pesos Y muerdes la cebolla La cebolla Es de las cosas 10 pesos y muerdes la cebolla Soy como Shrek ¡Vuelanme! La cebolla esta La cebolla es necesaria Porque da muchísimo sazón Da muchísimo sabor Y también cuando es bien guisada Da un poco de dulzura, güey Es que tú no entiendes Soy cataor de vinos, pendejo Tú no sabes eso, güey, eh Ahorita voy a abrir mi vino, eh ¿Por qué te compraste vino, mi vino, güey? Ok La onda es aquí en el espacio-tiempo, gente Que ocupamos cebolla Porque da bastante sabor También ocupamos dientes de ajo Que yo por aquí debo de tener Ocupamos zanahoria Zanahoria Mi pregunta es ¿Por qué compraste un cepino? Yo no lo compré Lo compró mi mamá Pero ¿Qué le vas a poner? ¿Le vas a poner pino a la lasaña? Yo no sé qué pensaba A la ensalada, pendejo Porque la lasaña ¿Vas a la ensalada? La lasaña Usualmente viene Acompañada de pan Que también tenemos pan ¿Ese qué tipo de pan es? Es un baguette Opa Ocupamos pan Y también ocupamos un pepino Para la ensalada Vale, no, no, no También ocupamos una salsa De tomate Creo que ya tenemos Absolutamente todo Pero Con un paquete de carne y mi ¿Tú lo vas a hacer? Claro que lo vamos a hacer Con un paquete de carne y mi Ocupamos ajo hirviendo también Vamos a hacer una lasaña chiquita Primero lo que ocupamos Es preparar la carnita Pero Para preparar la carnita Evidentemente Ocupamos picar las cositas aquí Y yo quiero que tú Te encargues de eso Ok, Beto Te voy a enseñar De manera rápida Para la tabla Usualmente se resbala Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un pedacito de papel Lo doblamos Lo ponemos aquí debajo Su Su Ya no se resbala Yo no vi que se resbala Charlie Pon la otra perspectiva Necesito que me partas Esto De manera fina Tres cuartos No, no, no A ver, a ver No me he lavado las manos Lápate las manos No, sí, sí No, sí me la la lavé Sí Me la vuelvo a lavar si quieres Vale, vale Ok, primero Hay que sacarle filo al cuchillo ¿Cómo? Lo agarramos ¿Sí sabes? Vamos a ver Qué tristeza Lo agarro Hay que sacarle filo al cuchillo Dice que hay que sacarle filo Yo veo el pinche cuchillo brillando Yo veo como destella el cuchillo Y el filo que tiene Rosas a alguien con eso Y le rebanas un dedo ¿Sabían que para cortar Tienes que ponerte el cuchillo En las uñas? Por si se llega a atorar el dedo Te cortas una uña ¿Por qué tienes alto Que yo sentado en el micrófono? ¿Cómo? Maldo, ché Lo partimos aquí a la mitad ¿Va? Maldo sin dedo Lo dejamos así Tiramos esto Y te voy a enseñar Este es El cuchillo nunca va para arriba Siempre va apuntando para donde me pudiste ver Este es corte finamente Este es corte finamente Te lo voy a enseñar solamente una vez Gente también allá Para que aprendan en casa Para que sepan hacer algo Siempre así Por si hay algo Nunca te haces daño Agarramos así Una capa Dos capas Tres capas Se mueve demasiado la puta tabla Cuatro capas Ya la tenemos así Y luego la empezamos a cortar así ¿Va? ¿Listo? Y luego Esto nos lo va a dar fácilmente Chéquense cómo lo hago Miren Puro chicken, gente Puro chicken Yo lo hago de manera lenta Para que ustedes lo puedan ver Porque sé que ustedes no le mueven Pero, Valdo, ya he hecho fiesto Pero yo ¿Ves? Así sin problemas ¿Viste? ¿No eran rodajas? Impresionados, ¿no? Y más impresionados si me vieran desnudos Quiero que te hagas lo mismo Para que la gente vea Sa, sa Recuerda Cuid Beto Es muy chiqueloso, güey Ten cuidado No Ey, agarralo así, pendejo Así, no Ya Es que ¿Para qué queremos tanta cebolla, güey? Pero eso es para que aprendas, pendejo A mí ponme a hervir agua, güey A mí ponme a hervir agua y ahí déjame O a limpiar las cosas Yo la voy atrás Qué tristeza me da Tu puta situación de cagada, güey ¿Verdad, chile, güey? Ok Puro chicken Ok ¿Con cuántas estará bien, gente? ¿Con unas tres o qué? ¿Cuántas usamos? ¿Con tres o cuatro? Cuatro ¿Cuatro? Ni te la comes tú Por eso, pero cuatro No es cuatro A ver Ok ¿Qué te parece si tú me ayudas a buscar un saltero ahí en la parte de abajo Y ir calentando el agua? Ahí se alcanza a ver el Beto Cómo está intentando prender una parrilla eléctrica Pero no sabe cómo Qué tristeza, Beto, me da, güey Qué tristeza me da Que no sepa prender la parrilla eléctrica Güey, no sabe ni prender la estufa, Beto Qué tristeza, güey ¿Van estos videos a ayudarme, pinche perro? Qué tristeza, güey Neta, neta No, no, no De verdad Qué puta tristeza, güey ¿Y te das cuenta cómo lo estoy partiendo, güey? Para que tú lo sepas hacer después No te presto el cuchillo Porque no tenemos de Play-Doh Eh, para que no te cortes No mames, Beto Si no es pinche comida para patos, güey Córtale un poquito más grande, culero Qué tristeza me da, güey Tu pinche pensamiento erróneo de cagada, güey Banda ¿Quiere que nos comamos esto, güey? No es comida para patos, güey Carlos, ¿te quieres que docea a donde vives? A poco de joder aquí no va peor El sartén abajo Ya quedó, mira Ok, necesito que eches de momento la pura zanahoria Porque la zanahoria se tarda un poquito más en guisar Y nosotros ocupamos un término de cebolla Que sepa un poquito dulce, no tanto ¿Oga? Sí, sí, todas las zanahorias No te mames, pues Era de ponerle en el sartén y fue tu puto Una zanahoria, perro Ok, necesito que sazonemos esto Lo vamos a sazonar de la manera más sencilla La pimienta es esta, gente Va, échale pimienta Suficiente, loco Esa nada más es lo que da de sabor la pimienta La pimienta es un sabor picoso Sale penteco sin miedo, güey O sea, que se vea negra la carne Así está bien, ¿no? ¡Ay! Es bueno, es bueno Porque todavía falta un chingo de esa madre Ahora, ayúdame tantito, güey Pasando la cebolla Acá que ya se está guavizando Vamos a mostrar Se está quemando Pero, bien Oye, oye Ya, es momento de poner la carne Para que se siga cociendo esta madre ¿Separamos todo? ¿La ponemos? Por la carne No, 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 ponla y que se mezcle una vez Ay, ¿por qué trae un papel? De momento todo está saliendo bastante bien De momento todo está saliendo como empeorado Mira nada más como se está viendo esto Qué bonito se ve, ¿no? Vamos a dejar que caliente nada más tantito, gente Para que se caliente la salsa No ocupamos que hierva de más O que esté media hora ¿Sabían ustedes que la verdadera lasaña El procedimiento de la pura salsa de tomate Con la carne molida Es algo que se deja hirviendo E hirviendo E hirviendo Durante unas 6, 7 horas aproximadamente ¿Sabías tú eso, Charly? Es algo que, la verdad Le da muchísimo sabor, güey Ok ¿Qué ocupamos, Beto? En el espacio-tiempo ahora, güey Para lo que sigue Ocupamos nada más y nada menos Un pedacito de Pasta alargada Mira, tenemos agua hirviendo Para poder aguadar la pastita Y poder acomodarlo un poquito más A complementar el molde, ¿te parece? Pero el agua Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate, pendejo Me te estoy diciendo, men Lo que vamos a hacer con la Con esta madre Es pasarla Pero no sé si traerme para acá el sartén Con el agüita Es que no ocupamos que esté hirviendo demasiado O sea, se pone 1, 2, 3, 4, 1, 4 segundos Y luego lo pones acá, güey ¿Te late? Se cae Y aparte yo era Yo era mesero, güey No Güey, mi mente Ahora mi niño La pone por ahí No, escúchame Ok, estoy midiendo Estoy midiendo dimensiones Esperamos a que se aguade Y una vez que se aguade Quiero que lo vayas poniendo acá ¿Va? No, no está pidiendo mucho ¿Ve poniendo otro? No, no, no Espérate, espérate Tranquilo Déjala 5 minutos Pero dejamos toda 5 minutos, gente Humberto Esto es solamente para Nosotros ya sabemos qué hacer Pero esto lo hacemos Para que ustedes se sientan incluidos Aquí utilizo De esta mantequilla Que a mí me gusta Porque es light Y no tiene sal Porque Pero tiene un chingo de otras cosas Claro, tiene cáncer Entonces Vamos a agarrarla A mí me gusta hacer las cosas Con las manos, gente Porque al final del día Le das ese sabor Ese toque Que no hay Y como estos materiales son míos Esta es mi mantequilla No hay tanto pedo Ok, así fue como la hizo Beto, gente ¿Sí pueden ver? Perfecto Esta primer capa Le vamos a echar Una base De nuestra carne Con cebollita Y zanahoria Una primer capa Cuy, cuy, cuy Abundante Porque es justo y necesario Abundante Abundante Porque aquí somos como los chinos Que sirven comida en abundancia Así que Cuy, cuy, cuy Yo creo que con unas Dos, tres capas Con esto Es que no mames Está bien chiquito este Vamos a tener que poner Poquita carne entonces Vamos a agregar aquí Poquito queso Permíteme Yo creo que nada más Van a tener que hacer Dos capas, güey Deberían de ser tres Pero no mames ¿Cómo le vamos a hacer? Lo aprietas al final ¿A cuántos grados Fahrenheit La ponemos, gente? 180 nos dicen, eh A ver, precalentamos 180 grados Fahrenheit Ahora Beto Ya, apláctame esta, güey ¿Qué te pasa, güey? Dijita, apláctame Apláctame, apláctame Eso, comprímelo Pero sin romperlo, pa Y de manera uniforme Va Eso Beto Es todo un chétero Hay lacto, move, move Hay lacto, move, move En esta no le vas a poder poner queso Porque si no Se le va a cargar la chingada Va, pero ponle carnita tú, va Y espárselo bien O sea, no mucho Nada más espárselo bien Una capa fina de carne molida Eso, eso, güey Increíble, Beto Así está con madre Le ponemos tantito queso Nomás así por encima Y cabe otra, ¿no? Al puro putazo Fuímonos, fuímonos, fuímonos ¿Ya están las otras? Miren nada más Qué bonito se está viendo Esta lasaña, gente Miren nada más, familia ¡Búrrele, güey! Ok, pongamos todo esto último De carne, ¿te parece? No, mejor que esto Carne, carne ¡Oh! ¿Ahora quién? ¡Si no soy yo! ¡Ay! ¡Fuebalo, fuebalo! ¡Ay! Esto está mojado ¡Semeado! Beto ¡Corto, corto! Cocina Ocupamos rapíes La transporta, la transporta En el paso de tiempo ¡Gente! ¡Señores, señores! La lasaña Vamos a meterla Aluminio arriba Ok, la onda es Listo Ven, perro Para que lo metes ¿Seguro? ¡Ala, pierdita, bonita! ¡No, tana, 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 pendejo! ¡Ágale, ágale! ¡No me voy a tocar el fierro, pendejo! ¡Tú tranquilo! Porque se empiecen ¡Hazle, chiquitos! Gente, acabamos de terminar De hacer la lasaña Y creo yo Que va a quedar Un resultado espectacular ¡Espectacular! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar el postre Que son unas cookies Las cookies salen chiquisas, gente Pero Vamos a preparar los ingredientes Para hacer las cookies La leche de almendra Yo, la neta, nunca me acostumbré A tomarla Pero mi mamá Desde muy temprana edad Nos dio ¿Cómo se llama? Leche de almendra Ay, es que la leche de vaca Es mala, mijo Y que no sé qué madre Y ya nos acostumbramos A esta pinche leche horrible La neta, la leche de almendra Sabe a culo, güey Pero pues, ni modo Ok Si supiera la pinche concentración Que tengo para cortar el chocolate, güey Porque me puedo rebanar Mi dedo Le echamos toda, ¿no? Miren Vamos a echar aquí la harina Vamos a partir un huevo Revuélvele, revuélvele, perro Ya, gente ¿Cómo está quedando? Rojo cáncer No, porque vamos a tener Un chico de harina A ver, vamos a ver Oído, chef Y me haces aquí Galletas recíprocas Dale, puto ¿Aquí? Sí, 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 sí Hombre, no mames, Beto La tenía que cagar Bien horrible, güey Es que no la podemos girar mucho Porque luego se va El Mickey Mouse ya parece pelota Ya ponemos la lasaña, güey Vamos a sacarla, ¿no? Al cabo, podemos sacarla Esto va a estar increíble Beto va a sacar la lasaña Necesitamos que pongas una canción épica ¿Puedes? Quítate, quítate, quítate Beto Puta madre No, no Bágalo, bágalo, bágalo Mira la cookie Todo se está expandiendo, pendejo La cookie se hicieron el doble del tamaño El tenía triple, güey Tranquilos Todo bajo control Beto Beto Las galletas están haciendo una abominación ¿Qué pasa? La galleta ya está Charly Charly ¿Qué hacemos? Puta madre, abuela Se quema Su mano se derrite La galleta está dominando el mundo Y ahora, señores Por ustedes Desde Monterrey, Nuevo León Para el mundo De parte De uno de los chefs Principiantes Pero nuevos En el mundo de la cocina La lasaña Mira, mira Es que está bien, puh, güey Al chile, compadre Al chile, gente Se ve bien rica Charly Tú eres el primero Vamos a ponerle una tuna Mi mamá compró tunas, güey Uy, Charly Vas a comer como Dios hoy Mira nada más Qué hermoso se ve loco Quiero que me le pongas Tantito así Una rebanadita Mientras que yo Con cuidado, eh Porque es muy filoso Charly, es momento de que pruebes La lasaña, perro Qué increíble Permítanos, señor No, no, todavía no Todavía no Wow, nadie se había preocupado Tanto por mí Con un poco palo Puede catar nuestra Una explosión de sabor El benedicto final Infinitamente bueno ¿No está crudo? No Oye, bueno, eh ¿No me puedo quitar estas mamadas? Llega el momento De la cookie De la cookie Muéstrales a la gente Cómo quedan las cookies Son pasteles No cookies Nada más deja que enfríe A ver Es que es masa de pastel Mal no está O sea, es como un pedazo de pastel Pero en galleta Las teníamos que dejar más tiempo, güey Es que sí se va a galleta No, la galletita sola está muy buena A ver, la galleta Yo creo que sí hubiéramos comprado Masa para galletas, gente Mira Pero vean ¿Quieren, Humberto? No, es una galleta Muérdele, Humberto Muérdele, Humberto Muéla las cookies Y se la mama el Charly Ah, chinga Humberto va Muchísimas gracias Por acompañarnos De esta segunda edición De Cocinando con el Mariana Si quieren que cocinemos Con alguien más Como Israel Reyes Etiquétanos Ahí abajo ¿A quién deberíamos de invitar? Y le prometemos Que lo vamos a traer Así como la gente Que quería que cocináramos Una lasaña Les hemos cumplido Por supuesto Están desviando el tema ¡Manden porno! Ojalá se muera esa Me siento que me va a morir, güey ¡Aaah! ¡Rendirse, mamá! ¡Adiós, gente! ¡Apaguen esto, Charly!